¡Hola! ¿Cómo están, players? Bienvenidos a una nueva guerra de alianza. Y en esta ocasión nos tocó pelear contra una alianza un poquito singular. Ellos son los seis siniestros. La alianza se llama Shocker. No sé por qué empecé con las siglas. Pero, a ver, ellos tienen una potencia de alianza de 20 millones y el líder se llama Mike Martigan. Yo recuerdo muy bien que a este tipo lo topé una vez en arenas. Hace mucho tiempo atrás estoy hablando de cuando mi perfil era puro cuatro estrellas. Y le saqué screenshot porque me dio risa el nombre Mike Martigan, que es el que sale en Willow. No sé si han visto la película. Es el guerrero, ¿no? El de las espadas. Y bueno, me llevó una sorpresa porque me hizo un recuerdo. Mira cuánto tiempo ha pasado de que le saqué screenshot a ese player. Y yo sé que es él porque eso se llamaba. Muy bien, player. ¿Qué te puedo decir de esta alianza? Que menos se me tiene intrigado la forma en la que se dispersan. Ya que esta alianza, que son los seis siniestros, he visto que están en cada rango en general. En general, en toda la guerra. En todas las alianzas, mejor dicho. Y como son los seis siniestros, pues estos tienen desplegados varias alianzas. No sé si me entiendes, player. No sé, es muy raro eso. A ver, me tocó pelear contra un rival, un tecnológico de cinco estrellas. Ahí están los nodos. Poder progresivo. Contra ataque. Había que tener cuidado. Mucho cuidado con el contraataque porque estaba pensando aquí que podría ser un duende verde. Ya sabes que he escudido el primer superataque. Ahí está el superataque de nivel 2 mejorado y no se puede bloquear. Potenciación maestra, durabilidad y más daño para el segundo superataque. Es más probable que lo lance. A ver, si tanto le ponen al segundo superataque, entonces en mi mente estaba que sí o sí me iba a salir aquí un duende verde. Ahí está, era un cinco estrellas. Me fijé el perfil. Creo que aquí sale o creo que no sale. No recuerdo muy bien. No, no sale. No sabía contra quién iba a pelear aquí. Lo único que sabía era que era un tecnológico de cinco estrellas duplicado. Y el único que se me venía a la mente era duende verde. Y en esos momentos no recuerdo bien quién salió. A ver quién era. Creo que era Punisher 2099. A ver. A ver, vamos a ver si era ese personaje. Sí, efectivamente fue un Punisher 2099. No lo tenía en mente. Sinceramente en ese rato pensé que me iba a salir sí o sí un duende verde. Pero como puedes ver, lo único que tienes que hacer contra este personaje, contra este rival, es, dependiendo del personaje que tengas, en este caso estoy jugando con Spiderman Mejora de Stark. Aquí la idea era llegar a las 10 cargas como siempre y no dejar que lance ningún superataque este rival. Claro que Spiderman Mejora de Stark evade todo y ya sabes, no trates de evadirlo por tu cuenta. Ya sabes cómo son los disparos de este rival. Y creo que, sí, ahí murió. Lo único que tenía que hacer era golpearlo tranquilamente hasta antes que llegue al primer superataque para así aturdirlo y lanzarle el golpe fuerte para drenar poder. Una vez hecho eso, pues el rival no iba a lanzar el superataque y hasta eso se iba a morir con los golpes potentes que tiene Spiderman Mejora de Stark. Siguiente rival, acorralado, potenciación maestra, superataque preferido uno y no se puede bloquear. Aquí como vi que era un rival de 6 estrellas, le di al perfil, obviamente no lo iba a tener. Ay, porque todos tienen a Corvus. Ah, no, es el mismo de hace rato. Hay un Steady, así se escribe su nombre, qué raro. Vi que era un tecnológico de 6 estrellas y el primero que se me vino a la mente fue Máquina de Guerra, ya que el primer superataque ahí dice Inbloqueable. Y sorpresivamente no salió él. Yo pienso que estaría mejor él, ya que como el primer superataque es Inbloqueable, ya sabes que es jodido tratar de evadir el superataque de Máquina de Guerra y aparte te va a dejar hemorragia. Entonces pienso que este sería un buen nodo para él si es que tienes la mala suerte de que te haya salido de 6 estrellas. Es más, Flyer, ni siquiera sé si está de 6 estrellas, creo que estaba, no recuerdo muy bien la verdad. Bien, como puedes ver tocó la pitufa, la pitufa de Nebula y pues este personaje no tiene nada de difícil. Superataques muy fáciles de evadir, el primero sobre todo. Y ahí estuvo. Pelea fácil, fácil para Spiderman mejora de Stark, era fácil reventar a cualquier personaje con este. Y tocaba pelear contra el siguiente rival. Como puedes ver es un hábil de 6 estrellas y ya estaba rondando en mi mente que era un soldado del invierno. Nodos, todo o nada, potenciación maestra, mano dura y armadura. En todo o nada ya sabes que es jodido, ya sabes que puedes llevar también a Spiderman mejora de Stark, pero si no quieres sacrificarlo por si acaso no te quiere lanzar ningún superataque con la provocación que dejes, puedes llevar a Iceman, si es que lo tienes obviamente, para poder aguantar el tercer superataque y que este no te haga mucho daño. A ver, el único que se me venía a la mente de 6 estrellas era soldado del invierno, no tenía a otro personaje más en mente para este nodo. Y ahí está, tocó un Thor Ragnarok que la verdad está muy muy jodido en este nodo, ya que tú sabes, llegas a los 20 golpes y Thor Ragnarok va a llegar a tener una ráfaga de poder. Así que, ¿qué te puedo decir aquí que puedes hacer, player? Ya tú sabes que el golpe fuerte, como puede ser, el golpe fuerte causa mucho daño. Aquí se me fue la mano. El golpe fuerte causa mucho daño. Y como lo que no queremos es que, mira, puede ser que le doy solamente un golpe y lanzó el superataque. Hay golpe fuerte nuevo, así que esta sería la táctica contra Thor Ragnarok. Si es que no está en un nodo, en un nodo de inaturdible. Ahí va a lanzar el superataque. La mejor cosa que podrías hacer es aturdirlo, o sea, hacer la parada y lanzar el golpe fuerte, ya que el golpe fuerte hace mucho daño y es solamente un golpe. Bueno, dependiendo del personaje que tengas. En este caso, Iceman solamente da un golpe con el golpe fuerte. Y a mí me va bien con eso, ya que como puedo aturdirlo, le doy el golpe, le hago mucho daño. No voy a hacerle ganar ahí los 20 golpes. Mira, se me lenteó asquerosamente el juego. Y yo dije, ay, ya estoy listo. Esto está jodido, dije. Mira. Mira qué lentitud. Me hizo perder más de la mitad a mi Iceman. Este problema, bueno, no es del juego. No es del juego. Siempre le he hecho la culpa al juego. Pero sabemos que es culpa del dispositivo. Se me lenteó el juego aquí. Asquerosamente, como pudiste ver, pues. Y no sé, ya tenía miedo de perder allá a mi Iceman. Aquí ya estaba esperando a cargar la energía. Como puedes ver, ya tenía 5 puntos. Pero vi que no me quitaron el nodo. Y dije, pues, entonces voy a avanzar para quemar esa energía. Y voy a esperar a que me quiten el nodo para poder darle a Wasp. Ahí me tocó una Wasp no duplicada. Y listo, player. Ya estaba con el nodo fuera. Y ya era momento de darle a este pequeño miniboss que es Avispa. Ahí están los nodos. Estupor. Mucho cuidado con el estupor. Aumenta el aturdimiento, el tiempo del aturdimiento. Probabilidad del 10% de aturdinos. Vida, potenciación maestra, inmunidad y consternación. Jodido, sí. Un nodo jodido para poner a una Wasp. Ya que tú sabes que tiene la habilidad de esta jodida en la cual ella evade. Evade y te contraataca. Y eso jode demasiado. ¿Qué te puede pasar cuando hace esto ella? Pues, te puede evadir. Y cuando te evade y te contraataca, te puede aturdir. Ya que tiene ahí el nodo de estupor. Y aparte, el nodo de aturdimiento. O sea, que una vez que ataturde, estás listo. Así como pudiste ver contra Quake en la anterior guerra. Muy bien, player. Esta es la segunda vez que le doy a una Avispa en guerra. Ya viste el video cuando peleé contra ella. Y lo bueno es que no estaba duplicada. O sea, el tiempo para que ella utilice su evasión tarda menos cuando está duplicada. Pero cuando no está duplicada, pues tarda mucho. Y eso te ayuda demasiado para poder golpear. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahí está playa. Este video también te va a servir como más o menos un cómo pelear contra Wasp. Ahí está. Cuando ella se hace pequeña. Entonces ahí puedes ver en su barra de vida. Ahí está el temporizador. Mira, va a terminar eso. Y ahora ya te puede evadir. ¿Qué tienes que hacer? Hacer que ella se haga pequeña. Una vez que ella se hace pequeña, pues ahí gasta, digamos, esa evasión. Y no puede evadirte por todo el tiempo que puedes ver en el temporizador. Ahora ya. Muy bien, player. Te haría un video de cómo pelear contra ella. Pero mira, aquí ya te lo resumí todo. Te lo resumí. Pero de todas maneras, te voy a hacer un video de cómo pelear contra este personaje, player. Bueno, como puedes ver, había que esperar nomás a que nos golpee y nos quiera tirar el golpe fuerte. Y aquí, aquí la cae, player. Aquí me comí el golpe. Y me iba a hacer mucho daño la consternación. El daño ese que te causa. Listo, ya está muerta. El dolor. Eso, eso, eso. Esa es la desventaja que te deja ahí. Bien, player. Estuvo buena la pelea. Un error al final me haya salvado. O sea, haya tenido a mi Spiderman mejora de Stark. Con la vida repleta. Pero a veces, ya sabes, el error humano está presente. Muy bien. Me tocaba pelear aquí. Contra estos nodos. Ímpetu, acorralado. Vida, potenciación maestra y poder extenuante. ¿Qué más tiene? A ver, a ver, a ver, a ver. Más abajo, por favor. Ahí está, corrupción mental. Estos nodos son medio jodidos. Son medio jodidos, player. Porque con Magic tienes que llegar al segundo superataque para poder lanzarlo y tener controlada la pelea. Y como, pues, aquí estaba ese nodito. Dije, voy a tratar de utilizar a Spiderman aquí. Ahí está. Como ves, lo curé. Lo curé y me tocaba pelear contra un rival tecnológico duplicado de cinco estrellas, player. No sabía qué personaje utilizar aquí. O sea, no sabía contra qué personaje iba a pelear, mejor dicho. Otra vez me fijé los nodos para ver si podía controlar bien la pelea. Ahí está. Solamente tenía que tener cuidado con el acorralado. O sea, el segundo superataque después iba mejor a esta. Creo que en esta ocasión, sí, como puedes ver, ni siquiera vi que si el rival tenía de perfil ahí un tecnológico de cinco estrellas. Y como puedes ver, pues, me tocó pelear contra un Dr. Octopus. Creo que es, a ver, la tercera o segunda vez que me toca pelear contra este rival. ¿Qué es lo que no me gusta? Que cuando evades, no sé por qué tiene él la maña de darte un segundo golpe. Mira. Ahora vamos a ver si lo hace ahora. Es el único rival que me tiene ese problema. A ver, a ver. Voy a ver si lo hace, player. Porque ahí quise hacer las cargas. No, ahí lanzó el superataque. Quise hacer las cargas, player. Las cargas de equilibrio. Después lo mejor es Stark. Pero después dije, no, de una vez lo voy a matar así. Como me da dos golpes, puede ser que el segundo golpe me lo encaje. Y así, pues, me voy a comer un combo. Y dije, no, vamos a asegurarnos mejor. Ahí quería lanzarle el primer superataque. Pero justamente cuando estaba por terminar el combo, pues, me lo robó ahí el temporizador. Pero ahí ya lo tenía cargado. ¡Pum! Una pelea controlada. Como puedes ver, mi Spider-Man mejora de Stark estuvo al 100% tranquilo. Tranquilo de vida, player. Y ahora toca pelear contra el siguiente rival. Como puedes ver, tenía nodo. Y hasta que me quitaron el nodo ya otros habían avanzado. Y entonces dije, voy a quitar el nodo de Hyperion. Para dar la medusa, faltaba un nodo todavía para darle al boss final. Pero bueno, dije, le voy a quitar a Hyperion del camino. Listo, tenía que avanzar. Ahí estaba Hyperion. Los nodos creo que tiene un nodo de acopio de poder. Creo que es así el nodo que tiene. A ver, vamos a ver qué nodos tiene. Ahí están. No sé por qué en esta parte lo salté directo, como puedes ver. Lo hice rápido. Y entré directamente con Magic. Creo que dije, no hay problemas con esto. El nodo jodido aquí era flexibilidad. Así que tenías que tener mucho cuidado con tus golpes. Con tus paradas, mejor dicho. Tienes que distribuirlas muy bien. Pero lo bueno de Hyperion es que él carga solo su barra de poder. Puedes provocarlo para que lance el superataque, como puedes ver. Ahí está. Y así pues estás tranquilo en toda la pelea. Entonces dije, aparte tenía el nodo que me quitaba todo el poder cuando llegaba a los... No sé cuánto tiempo es. Pero como puedes ver, ahí me estaba quitando el poder. No iba a llegar al segundo superataque. Así que dije, voy a aprovechar todo el tiempo del primer superataque que tenga. Cuando Hyperion ahí se ponga una barra de poder. Ahí está. Se pone el acopio de poder y yo voy a lanzar mi primero para quemárselo. Ya que para llegar al segundo superataque, pues, está un poco podido. Muy bien. Así de fácil es la pelea contra Hyperion. Solamente tienes que provocarlo. Ahí había un player en el anterior video de cómo provocar a tu enemigo. Y pues, aquí lo estás viendo. No, justamente ese player dijo que tenía un problema contra Hyperion. Y aquí, mira, casualmente en esta guerra me tocó pelear contra uno. Aquí puedes ver lo que hago y puedes practicar, player, para que Hyperion te lance el superataque todo el tiempo. Como puedes ver, mira, tranquilo. Tranquilo, player, guardia abajo todo el tiempo. Acercarte. Mira, ¿viste? Guardia abajo. Solamente eso tienes que practicar, player. No solamente para él, sino para todos los que están viendo en este momento el video. La pelea contra Hyperion es sí o sí no le des todo el combo porque ya sabes que le vas a cargar la barra de poder. Ahí, como puedes ver, guardia abajo todo el tiempo para que Hyperion te lance el superataque. Ahí no sé por qué no lancé el primer superataque que me haya servido. Y si ves que Hyperion no tiene ninguna barra de poder, pues ayúdale, ¿no? Ayúdale a que llegue a una barra para que así pueda lanzarte el superataque y tú sigas controlando la pelea. Si te das cuenta, player, en casi toda la pelea no utilicé la parada, solamente al comienzo. Ahí está, ya estuvo Hyperion. Solamente usé la parada al comienzo, player, ya que tenía flexibilidad. Y además Hyperion, como te dije, es uno de los personajes que se pone en poder. Y te va a lanzar el superataque todo el tiempo si sabes cómo provocarlo. Bien, player, esa fue la pelea contra Hyperion. No estuvo difícil, solamente es cuestión de que te controles, cuestión de tener paciencia y, como te dije en el anterior vídeo, nervios de acero. Y bueno, player, quedaba solamente un nodo, había que esperar, pero ya habían quitado al boss final. Terminó la guerra y, como puedes ver, victoria. Obtuvimos una victoria contra esta alianza que es Shocker. Uno de los seis siniestros que me encanta, me encanta la temática que tiene esta alianza. Muy bien, ahí puedes ver, doscientos mil quinientos treinta puntos para nosotros y ciento treinta y cinco mil puntos para ellos. Y bueno, player, dime ahí en la caja de comentarios cómo te fue en tu última guerra antes que termine esta temporada cinco, esta temporada cinco de guerra de alianzas. Dinos ahí en la caja de comentarios cómo le fue a tu alianza, si ganaron, si perdieron. ¿Qué tal te fue a ti? ¿Pudiste hacerlo bien? Y bueno, player, espero mucho que este vídeo te haya ayudado, más que todo la pelea contra Hyperion, para que así puedas aprender a cómo pelear contra este personaje que es un poco jodido. Si el vídeo te ha gustado, si el vídeo te ha ayudado, pues dame un buen like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte de ningún vídeo que suba. Sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto, además porque hago preguntas y quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Eso es todo. Soy Vito González y nos vemos. Si te suscribes al canal ya no entrarás más en guerras contra ella y podrás señalar su corazón. Vamos, ¿qué estás esperando? Vamos, suscríbete.